Piña en tu fucking pizza, el videojuego más random y corto que te vas a encontrar, el cual es gratis y dura entre 3 a 10 minutos, mucho más de lo que duró mi relevancia. Pero aunque a simple vista es un juego sin sentido y ya, el creador agregó muchos detalles que vale la pena ver, así que en este video estaré mostrando todas las muertes de los personajes en este juego. Spoiler, nadie se salva, ni siquiera la madre con su bebé. Además, le mostraré un pequeño easter egg que metió relacionado con su otro juego, Mahotori. El primero que veremos es al hombre alimentando pájaros al ritmo de la música, ¿Qué deparará el destino para este amable señor? A primera vista parece que los pájaros solo lo abandonan, porque recordemos que su inteligencia no llega más allá de cagar encima de gente y de robarle la comida a tu perro, pero sorprendentemente de la nada se acuerdan de él y regresan, ayudándolo a volar. Se ve flaco, pero no imaginé que iban a poder levantarlo. Y así el enemigo número 1 de Isaac Newton vuela hacia su salvación. ¿O no? Bueno, primera muerte de muchas. Ahora veamos esta pequeña tortuga con cara de poker face. No debería provocarme más lástima que los demás, pero es que mírenla, es adorable. Les digo que la muerte es muy triste. Esta pobre tortuga sin poder correr y sin ayuda queda ahogada en la... Es literalmente Mbappé. Ah, y aprovechando, miren, algunos personajes no importantes al intentar escapar de la isla son comidos por tiburones. Ahora vamos con una de las muertes más graciosas, digo, más chocantes de todo el juego. La madre con el bebé. Miren su cara de felicidad. No tienen ni idea de lo que se viene. La lava empieza a pasar por debajo de la roca, y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. Ve a alguien en otra roca, así que como una verdadera madre decide sacrificarse para salvar a su hijo. El otro weón recibe y la pasa de primera. Le cae a uno que vio tiktoks de basquetbol, y el último... También las plantaciones tienen una animación especial, y es que tenemos maíz. ¿Y qué le sucede al maíz cuando se calienta? Palomitas, obvio. Vamos a ver cuántas agarro en el aire. Vamos ahora con las personas de las cabañas, donde se encuentran muchos niños. Podemos ver que en cuanto se enteran de lo que está pasando, hacen una escalera para subirse a un techo de una cabaña, hecha de materiales altamente inflamables. Supongo que pensaron que era buena idea. Claramente, no es como suena, y lo de la escalera son los primeros que la palman. Y luego los del techo, también. Pero no se olviden de los niños que estaban jugando. Algo me dice que al creador no le gustan mucho los niños. Sigamos con las personas del acantilado. Estas deberían ser las primeras en darse cuenta porque están muy cerca. Encima la lava no llega hasta donde ellos, y pueden salvarse haciendo un salto de fe como ese señor. Pero deciden complicársela y hacer un acuerdo humana, para que al final todos terminen cayendo. Menos uno, al cual se le aparece una bruja de la nada. Y después de hablar con él, simplemente desaparece y muere como los demás. Esto es una referencia a un juego creado por el mismo que creó este, llamado Mahotori. En ese juego aparece la misma bruja, Lariat. La cual ofrece a las personas jugar una trivia. Y al final, con la cantidad de respuestas correctas e incorrectas, gira una ruleta que decide si pasa algo bueno o malo. Ya sabemos cómo le fue a ese man. Ah, y si se preguntan qué pasa si nos quedamos arriba para ver a la bruja de cerca, pues no aparece. Y el man se cae igualmente. Ahora miremos a estos que están haciendo un círculo alrededor de este man que por alguna razón está admirando el suelo. Ya que también tienen una interacción distinta. Al principio a nadie le importa la lava. Hasta que algunos deciden correr para darse cuenta que el destino no los va a dejar escapar así como así. Ya que se cayó uno de los faroles con fuego y les cortó el paso. Aún así la desesperación hizo que uno de ellos cruzara igualmente. Muriendo poco después rodando en el suelo cual hot dog. Y por último tenemos la muerte de los del barco. Que estas seguro la conocen, pero por si no sabían, ustedes pueden subirse para intentar escapar con algunos otros de la isla. Pero cuando están medio lejos, una roca gigante aparece en el cielo y les cae encima. Eliminando así a los últimos sobrevivientes. Esto mismo pasa aunque no te subas. Luego empecé a buscar si había más interacciones distintas. Pero no encontré mucho. Vi a unos randoms intentando trepar un árbol, pero obvio no les funcionó. También los viejitos del inicio podrían haber tenido algo interesante, pero solo mueren en el mismo sitio donde estaban. Así que hasta aquí el video. Díganme si hay alguna muerte o easter egg que no mencioné. Y les dejo esta pregunta. ¿Por qué creen que el personaje principal es inmune a la lava y es la clave para activar el volcán? Déjenme su idea más creativa en los comentarios. Nos vemos.